Exactamente, da que hablar y va a dar mucho que hablar, porque estamos diciendo nada más y nada menos de Black Mirror, una serie muy conocida que ha tenido muchos premios, Emmy, premios BAFTA, esta serie que empezó ya en el 2011, si la gente no lo conoce, es una serie británica que mezcla mucho ciencia ficción, temas de sociedad, humanidad, todo lo que tenga que ver con la tecnología, contando en historias autoconclusivas, donde mezcla las redes sociales, realidad aumentada, historias, donde nos muestran lo que puede hacer la tecnología en diferentes ámbitos y en diferentes realidades que podrían llegar o no a suceder. Y en este caso, la sexta temporada, perdón, la séptima, ya me quedé una temporada atrás, la séptima temporada viene en el 2025 de la mano de Netflix, que ya por el año, creo que si no me acuerdo mal, en la temporada 3 empezó a transmitir por Netflix esta serie, al principio no era de Netflix, obviamente pusieron Don Billetín y se hicieron con los derechos, así que ahí pueden encontrar todas las temporadas. Se saben que van a ser seis episodios, todavía no se sabe la temática que va a llevar cada capítulo, pero conociendo estas historias, la verdad que van a tener un nivel más y cada vez te van a hacer volar un poquito más la cabeza. Es una de las series más populares y viejas de lo que fue Netflix, ¿no? Juntos con Stranger Things y no me acuerdo qué otra más. Sí, la verdad que ya pasó tanto tiempo, pero sí, es una de las primeras que, sí, como decís vos, aparte que estalló, que hizo el boom por estas... Justamente, de las redes sociales y todo lo que tenga que ver con la tecnología, bueno, ellos al comprar los derechos allá en el 2016, si no me acuerdo mal, se hicieron con los derechos y a partir de la tercera temporada fue el boom de la serie y explotó con Netflix, obviamente. Black Mirror sería el espejo negro, ¿no? O el espejo oscuro. Exactamente. Y es muy turbio porque uno puede verse, bueno, bueno, reflejado, ¿no? Como todo espejo, pero mostrando un poco lo que puede llegar a pasar gracias al humano, al ser humano y la tecnología o los avances raros a nivel salud, a nivel entretenimiento. Todo esto a un nivel medio apocalíptico se ve en las series que para mí no se llegan a vencer todavía. Digo, por si ves la temporada 1 y te va a dar no solamente un poco de avances, sino que también un poco de cosas que ya pasaron. Eso es lo loco. Y nos están perturbando actualmente, ¿no? Es como... Exactamente. A mí me pasa Black Mirror, primero, que me encanta porque se trabaja muchísimo lo social, en donde vos te ves reflejado en un montón de capítulos. Y particularmente es como que yo relaciono mi vida con los Simpsons, mi vida con Black Mirror. Todo el tiempo. Sí, no, entró en esa. Pienso, ¿no? Uno ve Black Mirror, ve esas series y ya están poniendo como chequeos adentro del ojo. ¿Cómo se llama lo del ojo? Sí, no. No, ¿cómo era lo del...? Sí, como una captura. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Que la gente se afila. No, eso es muy Black Mirror. Ah, que vendieran el iris del ojo para unas criptomonedas. O sea, es como que directamente, cuando vos ves la primera temporada de Black Mirror, como que el celu era algo más de ocio, ¿no? Y hoy es totalmente adaptados a la inteligencia artificial y ya es parte del cuerpo. Es tecnológico, pero no dejemos de lado el tema social. Y ya vivimos con la tecnología, ya es parte nuestra. Sin hablar muy lejos, nosotros gracias a la tecnología estamos pudiendo hacer esto. Ya circula, o sea, los chicos, si ustedes ven, nenes de cuatro años, creo que ya saben manejar las redes sociales, no las redes sociales, pero lo que es internet, YouTube, todo eso, más que nosotros cuando teníamos la misma edad. Claro, es que se ve el ejemplo de la era tecnológica cuando ves un bebé de tres años ya con el celu. Ya nacen así, nacemos así. Yo creo que la tecnología se puede utilizar para bien y para mal, dependiendo para qué. Obvio. Pero si uno quiere que sea parte de su vida, obviamente que lo va a incluir. Pero cuando hablo parte de su vida no hablo de uno mismo, sino de hijos, de pareja. Eso lo decide cada uno. Y también creo que decide qué es lo que quiere en su vida más adelante. Y creo que ahora está dando un poco la vuelta del cansancio, ¿no? De aburrirte, porque somos una generación de que se aburre rápido. Pero pasa que lo novedoso ya no es tan novedoso porque está instalado. Y es un problema también, porque está tan dentro de nuestro comportamiento diario. A mí, por ejemplo, me pasa de que nunca me pude acostumbrar mucho al tema del WhatsApp, ¿no? Al chatear, a ponerme a chatear, a ponerme a hablar. Es como que elijo más el celular, hablar por teléfono, ponerle en casos como, no sé, hablar con mi vieja. Yo le digo, te llamo, te llamo a la noche. Siento que el tema de que estamos tan conectados nos desconecta tanto y nos prestamos tan poca atención que me parece que nos estamos, inclusive, incomunicando, ¿no? Diariamente. Y eso me parece también algo muy, muy malo a nivel psicológico, ¿no? Y a nivel pertenencia, no sé. Pero, por eso mismo, es lo que uno quiere elegir también hacia el otro. Poner, si vos estás en pareja y ves que tu pareja está todo el tiempo con el teléfono, hasta inclusive cuando salís a cenar, es como que vos sabés lo que querés y no querés. ¿Y eso lo involucrás o lo dejás? Ponerle, vos con una amiga, ¿no? O un amigo. Estás por ahí lavando los platos y la otra persona está caminando en la calle totalmente concentrada en otras cosas y uno se habla sin prestarse atención, ¿viste? Y al mismo tiempo es algo como que lo tomamos a la ligera y evitamos también a veces juntarnos a hablar. Entonces, digo, al mismo tiempo nos estamos relacionando raro y nos estamos trasladando a un lugar medio a lo solitario. Sí, y no, porque es como que, bueno, esa es la parte negativa, ¿no? Yo veo también la parte positiva del tiempo, ¿no? Uno trabaja un montón y a veces no tiene ese tiempo de verse y bueno, el WhatsApp hizo el contacto más instantáneo que yo particularmente lo valoro un montón y gracias a eso estoy al tanto de todo lo que le pasa a las personas que yo quiero. Lo que a mí me pasa con el tema es que cuando estás con la persona, sí me molesta un poco el tema de que no te preste atención. Y esté con el celu. Sí, pero es como que lo estamos basando mucho en el celular. No, pero al mismo tiempo, mirá que loco, porque te juntás con la persona con la que hablaste por WhatsApp, está hablando con vos y al mismo tiempo estás hablando con otra persona por WhatsApp. O sea, es como que nunca podemos... Es que no lo hago yo a eso. Desligarnos, digo, no vos, sino la gente en sí. Al querer estar comunicados, nos incomunicamos. Exacto, a eso voy, sí, sí, totalmente. Y es como un toque, no sé si toque, es como algún grado de ansiedad, ¿no? Siempre intentar estar hablando con alguien sin hablar con nadie y al mismo tiempo, bueno, como decimos, no nos estamos comunicando como debemos comunicar. Sí, lo peor es que hay gente que no te llega ningún mensaje, yo lo he visto, y que abre el WhatsApp igual aunque viste que nadie te haya hablado solamente para ver si alguien te habló, o para vos mismo escribirle a alguien porque como nadie te habló, vos iniciás una conversación con cualquiera solamente para que tengas alguna conversación. Que te vibre el mensaje, o sea, que te vibre el celular. Y dices, préstame atención a mí, yo estoy con vos, o sea, conversá conmigo si querés conversar con alguien ahora. A mí me parece que lo más empalagoso fue en pandemia, ¿no? Cuando teníamos que hablar a través de cámaras, cuando dijimos, bueno, estoy cerca de ese familiar y al mismo tiempo, qué duro, ¿no? A mí me agarra como una cosa rara, una sensación rara. Qué feo que son las videollamadas. Tenerlos, porque todos queríamos en un momento hacer videollamadas, pero en un momento fue totalmente empalagoso. No, horrible. Aparte, yo lo que siempre pienso, me pasa con las llamadas por teléfono. Y las videollamadas, avísame antes, me molesta que me hagan una bella videollamada. Ah, hay gente que hace videollamadas, sí, qué loco, ¿eh? Sí. Ah, no puedo con una videollamada. No, no, no hay forma. Pero viste que los yanquis en las películas es como que están cocinando, cortando en su tabla de madera elegante la zanahoria, y ponen la cámara y se filman y se hablan. Sí, sí hablan. No sé, no me gusta, pero para nada. Inclusive ahora, por suerte, irás hasta el señor. Aparte, apenas atendés y salís con cara de foto para comprobar el banco, viste, cuando te hacés la cuenta de la billetera virtual, que tenés a sacarte una foto, salís así. Ah, sí. Es primer plano, es ese. Sos una foto chequeada en vivo. Como decía, por suerte, gracias al señor, ya no existe más esto de la obligación de llamarte por videollamada. Y está bueno que te avisen. Otra cosa, y saliendo un poco del teléfono, porque nos centramos mucho en eso, es que la tecnología también es como que invadió tema educación y tema laboral, para bien y para mal. Obviamente, siempre voy a decir lo mismo, pero tema para mal, siento que nos hizo mucho más vagos también. Y como que buscamos la solución muy rápida, constantemente en buscar, no sé, para trabajar. Estaban hablando mucho del chat, ¿cómo se llama? Chat GPT. Sí, bueno, hace poco salió, hace unas horas también, que lo van a empezar a utilizar en los diarios, ¿no? Porque viste que no va a haber más en papel. Sí. Bueno. Entonces digo, ¿qué onda los redactores? ¿Qué onda la gente que trabaja hacia eso? La inteligencia artificial ahora la usan para hacer libros, para hacer guiones. Justamente hace, no sé, aproximadamente año y medio o dos, cuando fue el boom de las series en Disney Plus, hubo mucho, mucho lío, justamente porque usaban los guiones por inteligencia artificial. Empezaron a usarlo, empezó a haber mucho reclamo, porque no podían querer que estén usando inteligencia artificial para reemplazar a guionistas. Y bueno, eso es el contra que siempre tiene. Si no lo saben manejar, se puede ir tanto para un extremo muy malo, o si lo sabes manejar bien, lo puedes usar a tu favor muy bien. Eso yo supongo justamente que va a ser un tema muy central para la serie de Black Mirror. Para mí van a hablar mucho justamente del boom de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Mientras afuera están las máquinas volando como si fuese una película de Terminator. Drones. Acá está que parezca armado. Gente de carne y hueso, por lo menos así nos creemos que somos, haciendo radio y escuchando un poco de música a continuación. Aguante el arte, aguante la cultura. Qué mal lo dije. ¿Querés decirlo vos y presentar la música, por favor? Aguante el arte y la cultura. Si fuésemos inteligencia artificial es un sitio perfecto. Vamos a la música.